Bienvenidos a Tel Aviv, la ciudad que nunca duerme, la ciudad más cosmopolita de Israel. Estamos aquí en esta noche donde disfrutaremos de cocteles, tragos, fiestas y les mostraremos lo que se puede hacer en la vida nocturna en la ciudad que no duerme, que vive las 24 horas. Adi, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tel Aviv y sí es la mejor ciudad para salir, para bailar, para ver a la otra gente, para tomar, ¿no? Esta es la gran sinagoga y algo muy especial que pueden ver nada más en Tel Aviv es una sinagoga que tiene casi 100 años y está alrededor, nada más puedes ver barres y restaurantes y es genial. Esto es espectacular, alrededor de una sinagoga, toda esta vida nocturna, este movimiento, la gente encontrándose relajada, tomando, relajados durante la semana, los cocteles, es único en Tel Aviv tener la sinagoga y para el otro lado el contraste de los bares. Aquí hay gente de todos los países, de todas las edades, de todos los grupos y es algo que de verdad me da mucha emoción mostrar a los turistas y a los grupos que quieren ver la escena nocturna de Tel Aviv, ¿no? Esta calle, Najalat Bin Yamin, también tiene una escena nocturna independiente, porque hay restaurantes aquí de varias culturas, como de India y de todas partes, pero también barres de un barrio, ¿no? De los vecinos que pueden ver, el chico que trabaja ahí y decir, eh, quiero una cerveza y de verdad siente como una casa. Podemos encontrar dentro de Tel Aviv viajar a través de su gastronomía y de las cartas culinarias. Es verdad, y como que pueden ver acá, Tapachula es un restaurante mexicana. También podríamos ver antes un restaurante de Asia y tenemos de Sudamérica, de Centroamérica, de verdad, todos los lugares, eh, comida mediterránea y esta mezcla de culturas y sabores es lo mejor. Perfecto, eh, de verdad, los colores, el sabor, todo. En Israel tenemos mucho Solim, mucha gente que viene de todo el mundo y tenemos mucha gente de México, de Sudamérica, eh, todo el mundo habla en español, ¿no? Sí. Salud. Salud. Lejaim. Como que dicen acá. Wow. Escuchamos la música también, latina. Es el mejor lugar, si quieres sentir como que vives en México, pero estás en Tel Aviv, tienes que venir acá y, de verdad, se siente muy especial. Seguimos con nuestra vida nocturna, con nuestra amiga y guía Adi. La sensación que tengo en Tel Aviv es de libertad, como me dijiste. Las personas que viven aquí son muy especiales porque hay una sensación de que, primero que es internacional, cosmopolita y también, pues, muy mente abierta. Sí, eso sí, y si vengas de otra ciudad y quieres sentir más libertad y que puedes hacer lo que quieres, que su vida es más como independiente y libre, normalmente vas a venir a vivir en Tel Aviv. Salud. Salud. Salud Salud. Salud Salud. También es un lugar muy especial, porque es una de las calles más largas de Tel Aviv. Y sí, ahora parece relajada porque empezamos en Port Said, que es el lugar, el bar que siempre está lleno, pero la verdad es que esta calle empieza donde está el mercado de las artistas y en esta parte por fin es un peatonal. Entonces, desde que hicieron esto durante el corona, puedes ver que los bares son llenos de gente, los restaurantes de comida de todo el mundo también son llenos y hay la escena de la calle donde la gente puede tomar cerveza y sentar literalmente en la calle. Aparte de esto, estamos caminando por la ciclovía. Tel Aviv es la ciudad con más ciclovías. La gente viaja en corkinet, en bicicleta eléctrica y hay reforma de llegar a todas partes en bicicleta. Es un modo ecológico de transporte que la ciudad promociona también para turistas. Se puede alquilar bicicletas durante el día, por horas, por segundos, por minutos y eso hace que sea un modo de transporte sostenible. Tel Aviv, un destino número uno mundial de Medio Oriente, destino gay por excelencia, donde está el festival internacional una vez al año. Y cómo no decir lo que tienen diferentes mares. Aquí estamos en uno donde se vive al aire libre, música, relax. La gente está muy relajada aquí. Este es el ambiente que tiene Tel Aviv y queríamos mostrarles. Este lugar se llama Drama. También me gusta mucho este lugar porque puedes bailar, puedes tomar cerveza o vino y conocer a la gente, que es algo que ya decíamos antes, que es muy común en Tel Aviv. Acá en Rothschild, la escena empieza muy tarde, ¿no? A las once, también si es miércoles. Pero si vas a otra parte como Dizengo o Florentín, puedes ir cuando es el happy hour, ¿no? A las siete, a las ocho, sentar con amigos del barrio y sentir como que estás en tu casa tomando cerveza, ¿no? Me gusta eso. No se llama Drama porque hay algún drama, sino que todo lo contrario. Vemos que los lugares están abiertos en Tel Aviv, por eso la ciudad non-stop, la ciudad de 24 horas. Estamos entrando, subiendo a la terraza y también las escaleras, el diseño, la música. Esto es Tel Aviv, esta es la ciudad de las 24 horas, la que nunca duerme, la que tiene para ofrecerles estas sensaciones. Es especial, ¿no? En vivo de fotos, esta es la noche de Tel Aviv. Aquí tenemos un DJ en vivo, bajamos de la escalera de Viniamil, subimos aquí, la gente está muy relajada, jugamos un cóctel. Y vinimos especialmente a esta terraza porque se puede escuchar al músico en vivo. Ahora caminamos por Rothschild. La avenida es un boulevard donde uno camina desde un bar a otro y es uno de los boulevares más preciosos que tiene la ciudad de Tel Aviv. Soy Tania Cuca, André Madera, hacemos ecoturismo y les mostramos las experiencias que pueden vivir. La noche de Tel Aviv es parte del patrimonio de la ciudad. Acá en Rothschild fueron los primeros días de Tel Aviv donde tomaban decisiones muy importantes. Acá también es la ruta de independencia, que es una ruta que es muy popular para conocer la historia de Tel Aviv, que es también parte de la historia de Israel, donde empezaron y declaraban el Estado y por eso es muy importante. Ahora vamos a ver otro lugar que se llama Sputnik. Espero que estén listos. Estamos listos para Sputnik. Perfecto. ¿Cuál es el concepto del bar? Tienes que verlo. No puedo decir en palabras. Vamos a mostrarlo. Está muy misteriosa, Adi. Vamos a mostrarlo. Es muy especial. Ahora nos encontramos en Sputnik, que es un bar muy especial. Entre un museo interactivo, un lugar de encuentro, un lugar para tomarse un trago, interactuar con la gente, pero también una especie de centro cultural moderno. También con el arte, el sound, la música, el DJ, la luz de acá, todos juntos pueden ver que de verdad la gente joven es que son los dueños de este lugar, nos hicieron mucha energía y mucho pensamiento en esto. Pueden ver el Sputnik, ¿no? Y vamos también a entrar y ver el bar que está adentro y el lugar para bailar también. Nadie busca Andre Madera desde la noche de Tel Aviv, recorriendo con nuestra amiga Adi, que nos está mostrando los secretos de la noche de Tel Aviv, porque hay que conocer estos pares. Terminamos nuestro recorrido en el bar Sputnik y ahora nos vamos al último lugar de la noche. Y el último bar de la noche de Tel Aviv es Kuli Alma, un lugar donde la mayoría de la gente quiere entrar, ver la fila. Es el mejor lugar para disfrutar de la noche de Tel Aviv y es muy requerido, por eso vemos que hay fila. Toda la gente que viene a visitar Tel Aviv quiere conocer Kuli Alma, por eso estamos viendo la gente esperando para entrar. Y disfruten cómo es el lugar por dentro. De esta manera los invitamos a viajar a Tel Aviv, a vivir esta experiencia local. La noche de Tel Aviv, que también es parte del lugar, de la cultura, de la tradición, que es vivir non-stop 24 horas y disfrutar la noche al máximo. Entramos en el bar y tenemos distintos ambientes, en este caso una galería de arte donde las muestras van cambiando semana a semana con distintas temáticas. Sí, y algo muy especial en Kuli Alma es que cada vez de verdad es un lugar que intenta soportar las agendas sociales. Si es el tema de violencia por mujeres o si es el tema de Ucraina ahora, que pueden ver en las ropas afuera con los colores de Ucraina. Y varios artistas que también por estas causas hacen mucho con sus artes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!